Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado tres vueltas sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy es lunes, que bueno, nadie ingresó a la estadística, ahí estamos fieles seguidores. Ustedes, fieles productores, nosotros. Y para variar, hoy tenemos que hablar del energúmeno de la Casa Blanca, el hombre que quería llegar ahí. Bueno, llegó, ahora va a haber, había que demostrar puño de guitarrero para estar ahí después de haberse comprado la campaña y todo esto. Pero aparte de eso tenemos mucho que hablar de la República Bolivariana de Venezuela, que para este energúmeno es algo considerable. Es un hombre que quisiera meter la mano aquí. Bueno, la vieja razón, y brevemente la repito, si parece un lugar común, no por eso desgasta el concepto. La mayor riqueza petrolera del planeta Tierra está aquí. Y esto significa cuatro a cinco horas de navegación hasta Texas. Mientras que el petróleo del Medio Oriente tiene que pasar por el Estrecho de Hormuz, que es la yugular de más del 40% del petróleo del mundo, y tiene que dar la vueltica a toda África, pasar por el Cabo, subir por el Atlántico, y con todo lo que esto significa, hablamos de, no de cuatro a cinco días de navegación como la de Venezuela, sino 40 a 45 días de navegación. Y por supuesto la idea del imperio es usar el petróleo de los demás y no el propio, porque eso queda para los acontecimientos en pleno desarrollo, en caso de una emergencia de tipo confrontación a escala planetaria. Veamos estas imágenes y lo que nos traen como mensaje. En este particular hay noticias interesantes. Bueno, quiero contarles. Los demócratas de la Cámara de Representantes están en este momento haciendo muy importantes artículos de redacción de la política contra el presidente Donald Trump y el Comité Judicial para celebrar una votación esta semana. Lo dijo el presidente del PAN en el domingo 8 de diciembre. Él es Harold Nadler, famoso programa Meet the Press de la NBC, allí lo dijo, y los artículos de la destitución serían presentados al comité esta semana, un poco más adelante. Y lo dijo. Algunas de estas cosas son muy claras. En este momento hay una evidencia abrumadora sin oposición de los republicanos de que el presidente se colocó por encima del país y que el presidente buscó la asistencia extranjera en las elecciones. Buscó encubrirlo, desafió completamente la participación con el Congreso, e investigado sobre este particular. Y en este sentido, Nadler dice que Trump violó el juramento. El video muestra la audiencia del Comité Judicial y está el presidente del comité, Jerry Nadler. Y Jerry Nadler dice, El presidente le dio la bienvenida a la interferencia extranjera en nuestras elecciones en 2016, la exigió para 2020, luego fue atrapado. Y si usted no cree que lo hará nuevamente, permítame recordarles que el abogado personal del presidente pasó la semana pasada en Ucrania para reunirse con funcionarios del gobierno de un aparente intento de obtener los mismos llamados favores que nos trajeron hoy y obligaron al Congreso a considerar la destitución de un presidente en funciones. Este patrón de conducta representa un riesgo continuo para el país. La evidencia muestra que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se puso a sí mismo ante su país. Ha violado sus responsabilidades más básicas con la gente, ha incumplido el juramento y honraré los míos. Si usted honra a los suyos, y le insto a que cumpla con su deber, casi nada. Trump, presidente de Estados Unidos, se puso a sí mismo ante que su país. Viola las responsabilidades más básicas con la gente, lo acabamos de decir, pero lo repetimos porque aquí estamos con el titular. Representa uno de los demócratas, Steve Cohen, Sheila Jackson, que es escuchada ahora, y sobre este particular dice, la evidencia es abrumadora de que el presidente abusó de su poder presionando a Ucrania y a su nivel político. Y sobre esto, la Casa Blanca dice a los demócratas que no participará en una audiencia de juicio político sin fundamento. Pero el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, dijo, hemos jurado proteger la Constitución y los hechos que tenemos ante nosotros son claros. El presidente Trump no solo buscó beneficiarse de la interferencia extranjera en nuestras elecciones, invitó directa y explícitamente a la inferencia extranjera en nuestras elecciones. Y sobre esto, Jerry Nadler dice, señoras y señores, la tormenta de la que nos encontramos hoy fue puesta en marcha por el presidente Trump. No deseo en este momento estas cosas en el país. No es una tarea agradable que emprendemos hoy, pero hemos jurado proteger la Constitución y los hechos que tenemos ante nosotros son claros. El presidente Trump no solo buscó beneficiarse de la interferencia extranjera en nuestras elecciones, él invitó directa y explícitamente a la interferencia extranjera en nuestras elecciones. Y aquí dice, estamos facultados para recomendar la destitución del presidente Trump a la Cámara si descubrimos que ha cometido traición, soborno u otros delitos graves o delitos menores. Nuestro panel de testigos nos ayudará a guiar esa conversación en unos días, nos reuniremos y escucharemos de los comités que trabajaron para descubrir los hechos que tenemos ante nosotros. Y cuando apliquemos la Constitución ante esos hechos, sí es cierto que el presidente Trump ha cometido un delito impecable. A continuación, múltiples delitos impecables, entonces debemos mover rápidamente para cumplir con nuestro deber. En ese sentido, los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se reunieron a puerta cerrada el sábado 7 de diciembre para prepararse para lo que podría ser la última semana de su investigación del juicio político que puso en peligro al presidente Donald Trump y los demócratas se reunieron para redactar cargos de juicio político contra el presidente Trump. Bueno, esto representa el representante demócrata Jimmy Ruskin diciendo buscamos esto de una manera escrupulosamente igual, justa, abierta y transparenta. Esa es la razón por la que estamos tan decepcionados de que el presidente Trump haya decidido romper con todos los demás presidentes que han pasado por este proceso al decidir no venir y participar. Lo ha denunciado como un engaño, como un fraude. Debería presentarse y explicar lo que cree que es un engaño y lo que cree que es un fraude. El representante demócrata Jimmy Ruskin dice y sé que el presidente no puede quejarse de que el proceso lo incluya a él y luego cuando le damos todas las oportunidades para testificar y participar lo rechaza. Esto no tiene ningún sentido y el público ve a través de eso. El representante demócrata Jimmy Ruskin continuaba diciendo aquí está la clave para mí, ¿sabes qué? Sé que gran parte de la discusión republicana en los medios es sobre los artículos 4 y otros. Son como 4 artículos o 3 artículos, son 5 artículos. Bueno, creo que todo es un tema de formalidad. Lo más importante para mí es que se identifiquen y expliquen los tipos de mala conducta con el mayor detalle posible. Un patrón de mala conducta es que el presidente invite a gobiernos extranjeros a nuestras elecciones, abrazando calurosamente la intervención de gobiernos extranjeros en nuestras elecciones. El otro patrón es el de luchar para cubrirlo todo y esto es encubrir investigaciones del Congreso, bloquear testigos, retener pruebas, errar todo lo que esté en su poder para que no sea imposible hacer nuestro trabajo. La realidad de la historia es que los legisladores publicaron un informe de 55 páginas. Bueno, hoy había niebla en Washington y el jefe del panel del Congreso de los Estados Unidos encabezó la investigación del juicio político contra el presidente Donald Trump, lo acusó de poner sus intereses por encima de Estados Unidos y de violar su juramento, casi nada. Una manifestación de protesta dentro de la sala de la audiencia del Capitolio y es un manifestante el que arma todo el joropo. Escuchen esto. Para sopesar la evidencia contra Trump, el presidente del Comité Nacional, Gerald Nadler, dijo que había pruebas exhaustivas de las irregularidades. Al comienzo de la audiencia, el manifestante que vino que apoyó al presidente Donald Trump comenzó a gritar y fue escoltado fuera del proceso. La audiencia del lunes es un paso clave antes de determinar los cargos conocidos como artículos de juicio político. Y en Bolivia, el falso ministro de gobierno, el gorila Arturo Murillo, producto del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, miente descaradamente. Dice que los golpistas no tuvieron nada que ver con las muertes de bolivianas y bolivianos en las protestas contra el golpe de Estado y crea un comando de la muerte contra el pueblo boliviano, especialmente el indígena, el grupo antiterrorista GAT. Además, pretende utilizar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para justificar la nueva incursión de la DEA y de comandos sionistas israelíes y de Estados Unidos, y ya verán cómo bajo estos golpistas renace la droga en Bolivia. Dosie le tiene varias respuestas. Y resulta que estas células que se han formado en Bolivia también han estado operando en Chile, también han estado operando en Perú, también han estado operando en Colombia. ¿Y con qué plata? Con la plata del asesino de Maduro, ¿no es cierto? De ese señor que está matando a ese pueblo y lo está ahogando, lo está matando de hambre y al que levanta la voz lo mata con bala. Entonces, ese señor está expandiéndose hacia esta zona, quiere convulsionar a América. El domingo en la tribuna un gordo se resbaló, como si se supiera la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo para parar, mientras todos los muchachos se pusieron... Gorila Arturo Murillo, moviendo a los gorilas contra su propio pueblo. Los que nos oyen desde el Río de la Plata recordarán esa música y esa canción. Otra respuesta, no solamente para el gorila boliviano Murillo, sino para los gobiernos de algunos países que pretendan incursionar en el sagrado suelo de la República Bolivariana de Venezuela. Mayor General Manuel Bernal Martínez, comandante de la Milicia Nacional Bolivariana, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, formada por el pueblo, 3.300.000 milicianos listos a defender la patria. El presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, y los gaiteros del CODAI, el comando. Esto... ¡Que viva la milicia bolivariana! La gloria siempre, siempre sea para Dios. Solo Él agradamos y Cristo, su Hijo, es el comandante de los comandantes y señor de señores de nuestra patria Venezuela. Alfa y Omega, principio y fin, solo Él es infinito y eternidad, solo Él es camino, verdad y vida. Ciudadano, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Doctora Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República. Doctor Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República. Gladys Requena, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyentes, integrantes de la Asamblea Nacional Constituyentes presentes. General en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial. Doctoral de Soberanía, Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa y demás vicepresidentes sectoriales, ministros y ministras, integrantes del Gabinete Ejecutivo. General en jefe, Jorge García Carneiro, gobernador del Estado de La Guaira. José Alejandro Terán, alcalde del municipio Vargas del Estado de La Guaira. Almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. General en jefe, Jesús Rafael Suárez Churio, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en jefe. Mayor general, Alexis José Rodríguez Cabello, comandante general del Ejército Bolivariano. Almirante, Almirante Giuseppe Alessandrello Cima de Villa, comandante general de la Armada Bolivariana. Mayor general, Pedro Alberto Yuliak Lartigues, comandante general de la Aviación Militar Bolivariana. Mayor general, Fabio Enrique Zavarse Pavón, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana y demás oficiales generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior presentes. Oficiales generales y almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropas profesionales y alistadas de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional de Venezuela. Milicianas y milicianos, medios de comunicación, invitados especiales, señoras y señores. La patria de Bolívar está viva. La patria de Chávez está viva. La victoria nos pertenece porque estamos en Cristo, Jesús. Los pueblos rectos de espíritu se resisten a la esclavitud y a la vergüenza de la depravación de los vicios y oscuridad a la que nos quieren someter porque son la libertad, la soberanía, la autodeterminación, la democracia, la equidad, la justicia y la paz, las banderas de nuestra lucha y la razón de nuestra revolución chavista y bolivariana. Aquí está el pueblo de Chávez, aquí está el pueblo de Bolívar. Hemos llegado a los 3.300.000 milicianos y milicianas registrados. Mi comandante en jefe, Nicolás Maduro, su milicia le da orden cumplida. Los venezolanas y los venezolanos atendimos con entusiasmo el llamado que usted nos hizo el 13 de abril del año 2019. Cuando éramos 2.199.907 y usted, mi comandante en jefe, nos alentó a incorporarnos para sumarnos y llegar a la meta de los 3 millones en diciembre de 2019 para la defensa de la patria con las armas, de la soberanía, justicia y paz en las manos. Con el glorioso uniforme de la milicia bolivariana nos decía, nos alentó a atender el llamado del Clarín y a incorporarnos al proceso de entrenamiento y preparación para la defensa integral de la nación. Orden cumplida, mi comandante en jefe, Nicolás Maduro, en unión cívico-militar presentes para defender el honor de Bolívar, para defender el honor de los pueblos de América Latina y el Caribe, para defender la patria grande de nuestros libertadores, para defender la dignidad de la raza humana. Venezuela bolivariana se convierte en ejemplo de valentía, de coraje, de punto honor para los pueblos del mundo. El pueblo oye y obedece hoy al clamor de Bolívar, cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. Este heroico pueblo hoy día sobrepasa la demanda que nos hace Bolívar en el llamado del clarín, porque hasta las madres vinieron al combate. ¿Dónde están las madres? ¡Vivan las madres de Venezuela! Aquí están, callaron su llanto y en el combate están. Hoy día gracias a la conciencia revolucionaria, a la leccionadora de nuestro Chávez, aquí están en el frente combativa las mujeres, hechas milicianas. Con los hombres en justicia y maquidad, dice nuestra marcha épica. Mi comandante en jefe, Nicolás Maduro, como usted nos ordenó, aquí estamos 3 millones 300 mil que vamos con Chávez y queremos patria. Mi comandante en jefe, aquí estamos los 3 millones de milicianos y milicianas alertas a su llamado patriótico. Orden cumplida, mi comandante. Hoy, 8 de diciembre, es un día trascendental para la historia de Venezuela, porque un día como hoy, hace 7 años, nuestro comandante Hugo Chávez hizo las manifestaciones de sus últimos deseos y tal como su mentor en su última morada, Chávez, como Bolívar, nos pide trabajar por el bien inestimable de la unión. Los pueblos, obedeciendo al actual gobierno para librarse de la anarquía. Los ministros del santuario, dirigiendo sus oraciones al cielo. Y los militares, empleando sus espadas para defender las garantías sociales. Como buen discípulo, Chávez, ese 8 de diciembre del 2012, nos exalta a todos a la unión patriótica en torno a las virtudes cardinales. Aquí, extractos de su honda demanda para quienes le seguimos. Tenemos un pueblo, tenemos una fuerza armada, la unidad nacional. Si en algo debo de insistir en este nuevo escenario, es en fortalecer la unidad nacional, la unidad de todas las fuerzas populares, la unidad de todas las fuerzas revolucionarias, la unidad de todas las fuerzas armadas, unidad y más unidad. Si, como dice la Constitución, si se presentara alguna circunstancia sobrevenida, que a mí me inhabilite, óigaseme bien, para continuar al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, bien sea para terminar en estos pocos días que quedan. Nicolás Maduro, no sólo en esta situación debe concluir, como manda la Constitución el período, sino que, en mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario obligaría a convocar, como manda la Constitución, a nuevas elecciones presidenciales. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Cierra diciendo, mi comandante Chávez, yo se los pido desde mi corazón. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño de restaurar el capitalismo, el neoliberalismo, para acabar con la patria. No podrán, ante esta circunstancia, de nuevas dificultades del tamaño que fueran, la respuesta de todas y todos los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos la patria hasta en las vísceras. Como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Ahora, cierro la cita, mi comandante Chávez, aquí estamos 3 millones 300 en unidad, lucha, batalla y victoria, cumpliendo con lealtad tu mandato. También hoy, oigan, también hoy es un día muy especial para el pueblo, pues en este séptimo aniversario de la lealtad, hoy Venezuela tiene más de 3 millones 300 patriotas, 3 millones de ángeles, 3 millones 300 de valientes y esforzados soldados del ejército celestial, 3 millones 300 que aman su tricolor, que aman a Bolívar, que se aman a sí mismos y se dan a respetar como pueblo. Qué bendición tan grande tiene nuestra patria en estos momentos tan turbulentos, que dicen presentes y dan un paso al frente, las y los patriotas. Todo el mérito, todo el mérito de esta revolución descansa en estas mujeres y en estos hombres, que dicen al llamado de toda primera fila de combate, ¡Presentes! Este pueblo gallardo, este pueblo gallardo, no se presta para huachafitas bananeras, que conviertan a Venezuela en republiqueta sumisa del imperialismo, de la que aspiran los apátridas, y creen los ingenuos y los no tan ingenuos. Este pueblo, para su país, se dio a sí mismo una constitución, y con ella se da un presidente, y las autoridades, en este hermoso país, que se da a respetar por su propio pueblo, se hace alto y frente a la Santísima Trinidad, a la bandera nacional, y al presidente constitucional de la República. Y que ha de hacer respetado estos símbolos, como al que más de los países, en un mundo civilizado. Es propicia, también esta ocasión, para reflexionar en la historia patria, y la universal también. Escribe Bolívar en Jamaica, el 6 de septiembre de 1815. El velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz, y se nos quiere volver a las tinieblas, se han roto las cadenas, ya hemos sido libres, y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Cierro la cita. ¿Cuál es la razón que nos asiste como pueblo, como nación, como Estado, para hacer y sostener con justeza la revolución socialista, humanista y bolivariana que forjó Chávez? ¿Y cuánto ha sacrificado el pueblo venezolano en reeditar su libertad, soberanía e independencia? Cada vez que se le quiere someter a la esclavitud, a la inominia y a la servidumbre. Dejemos que el mismo libertador Bolívar nos ilustre del sacrificado del todo este continente en su misma carta profética. Tres siglos, dice usted, tres siglos, dice usted, que empezaron las barbaridades que los españoles cometieron en el gran hemisferio de Colón, barbaridades que la presente edad ha rechazado como fabulosas porque parecen superiores a la perversidad humana y jamás serían creídas por los críticos modernos si constantes y repetidos documentos no testificasen esas infaustas verdades. Bartolomé de las causas denunció ante su gobierno y sus contemporáneos los actos más horrorosos de un frenesí sanguinario. Cerrando esta cita de Bolívar en Jamaica y citando a Eduardo Galeano ahora a Dercy Ribeiro en su obra Las venas abiertas de América Latina obsequiada por nuestro comandante Chávez a Barack Obama afirma que los indios de la América sumaban no menos de 70 millones y quizás más cuando los conquistadores extranjeros aparecieron en el horizonte. Un siglo y medio después se había reducido esta cantidad a un total de sólo 3 millones 500 mil. Es decir, fueron arrasados más de 66 millones de seres humanos en el holocausto más horroroso dantesco y tenebroso de la historia de la humanidad en estas tierras. A 300 años después desafueros de carácter reptil de los imperialistas en la voz de Bolívar reclamando poner la piedra fundamental de la libertad sudamericana ante la sociedad patriótica. El pueblo venezolano responde al reclamo y pionero resiste a la corona española que por ende trae como consecuencia otro holocausto para el continente como narra después el mismo Bolívar en Jamaica. Los más de los hombres han perecido por no ser esclavo y los que viven combaten y rivalizan con los primeros monstruos que hicieron desaparecer de la América la raza primitiva. Cerca de un millón de habitantes se contaba en Venezuela y sin exageración se puede asegurar que una cuarta parte ha sido sacrificada por la tierra la espada el hambre la peste las peregrinaciones excepto el terremoto todo lo demás fue resultado de la guerra. Siempre dijo nuestro comandante Chávez que peor que un yanqui haciendo referencia al imperialismo es un piti yanqui refiriéndose a con nacionales conspirando contra su propia patria contra su propia madre solo por capricho de imponer por la fuerza lo que no pueden por los mecanismos civilizados y democráticos y no para dirigir a esta noble nación por los derroteros democráticos del altruismo sino en todas sus opciones para desgarrar a la patria desde el poder. Como no pueden lograrlo conspiran contra la patria agreden a su país maltratan a sus compatriotas los someten a las peores calamidades públicas golpe de estado traiciones asesinatos quemas de seres humanos vivos destrucción de las ciudades guarimbas asfixia económica y por ende resultado éxodo pero esto es historia repetida pues Bolívar condenaba a esta misma actitud piti yanqui en el entonces piti español indolente y depravado en carupano en carupano de 1814 dice no es justo destruir a los hombres que no quieren ser libres ni es libertad la que se goza bajo el imperio de las armas contra la opinión de seres fanátimos cuya depravación de espíritu les hace amar las cadenas como vínculos sociales no os lamentéis pues sino de vuestros propios compatriotas los piti yanquis que instigados por los furores de la discordia os han sumergido en ese piel de calamidades vuestros hermanos y no los españoles en este caso los yanquis han desgarrado vuestros hermanos el seno han derramado vuestra sangre han incendiado vuestros hogares y os han condenado a una expatriación vuestros clamores deben de dirigirse contra esos ciegos esclavos que pretenden ligaros a las cadenas que ellos mismos arrastran sed justos en vuestro dolor como es justa la causa que lo produce que vuestros tormentos no os enajinen ciudadanos hasta el punto de considerar a vuestros protectores y amigos como cómplices de crímenes imaginarios de intención o de omisión la traición a Bolívar por las oligarquías y el amor al dinero años después de alcanzar la libertad como único bien adquirido produjo una guerra civil la más cuarenta de nuestro país la guerra federal cinco años encarnizados de desencuentros fratricidas entre hermanos por la injusticia y la traición y todo para qué después de triunfada la causa general con la bala de la traición que mata el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora las oligarquías y los intereses mezquinos antipueblo nos llevó al caudillismo al militarismo a la demagogia de un pacto con oferta engañosa adosado a fondo monetario internacional y al banco mundial teniendo como fachada la democracia a espaldas del pueblo entregó al imperio la soberanía de la patria Bolívar el imperio de hoy somete a las tinieblas a su propio pueblo para hacerle creer que los demás pueblos del mundo son sus enemigos que por derecho del destino manifiesto divino de Monroe le corresponde arrasar con la humanidad para garantizar el sueño americano que no lo es ni siquiera para ellos como pueblo como bien ya dije porque ese sueño y esa libertad ficticia solo lo es para el 1% de los habitantes de la tierra que amasan vulgarmente todas las riquezas generadas por el trabajo de las manos de los pueblos del mundo siendo para los pueblos la pesadilla y no el sueño como puede ser sueño lo que le da la espalda al Dios creador como puede ser sueño lo que adora y reconoce como Dios al Dios dinero que al ser amado es la raíz de todo mal bien dicen las escrituras no se puede amar a dos a la vez o se ama a Dios o se ama al dinero amando a uno aborrecerás al otro en todo caso el pueblo norteamericano que es la primera víctima del imperialismo con sede en su propia casa sólo pudiera hacer del sueño americano una realidad verdadera atendiendo las voces y conciencias de verdaderos representantes como el líder Martin Luther King el mismo que lanza magistral discurso de libertad el 28 de agosto de 1963 sueño que un día sueño que un día en las rojas colinas de Georgia los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar junta en la mesa de la hermandad sueño que algún día los valles serán cumbres las colinas montañas serán llanos los sitios más escarpados serán nivelados y los torcidos serán enderezados y la gloria de Dios será revelada y se unirá todo el género humano cuando replique la libertad y la dejemos repicar en cada aldea en cada cacerío en cada estado en cada ciudad podremos acelerar la llegada del día cuando todos los hijos de Dios negros blancos judíos cristianos protestantes católicos puedan unir sus manos y cantar las palabras del viejo espiritual negro libres al fin libres al fin gracias Dios omnipotente somos libres al fin cierro la cita pero lamentablemente por ahora la patria de Luther King es la pesadilla la que impera y son los pueblos los que sufren el mundo está en peligro y aquí en Venezuela se nos juega y se nos está jugando el sueño o la pesadilla del planeta ojo con eso hoy día la pesadilla ha hecho sueño ficticio como mito de las cavernas de Platón tiene perfecta relación temporal con la estratagema del imperialismo en voz de sus maquinadores maquiavelos según nos alerta recientemente el coronel miliciano y bolivariano Francisco Meliás en su último artículo de opinión constitución y tiempo histórico donde los falsificadores de toda hora se proponen como objetivo supremo el control de las tinieblas y luces fabricadas en las cavernas a escala planetaria para consolidar la destrucción de la mente y el gentilicio de los pueblos mediante el deslumbramiento la persuasión y la manipulación del inconsciente del subconsciente y del imaginario colectivo logrando el producto paradójico inquietante cual que las víctimas compartan y comprendan la lógica de sus verdugos por eso Dios bendice a los pueblos que le aman y aquí está el pueblo bienaventurado aquí está el ejército de Dios de Venezuela del Dios de la patria grande del universo aquí está ese pueblo hecho 3 millones 300 que ora que clama por ese nuevo mundo de justicia que da y paz pero este pueblo también lucha y sabe luchar y combatir por la paz razón que nos da razón porque siendo cándidos como las palomas también sabemos ser astutos como las serpientes así nos lo demanda el comandante de los comandantes porque hace falta muchas cosas para conseguir la paz no basta con rezar dice Primera esta revolución es pacífica pero armada alerta que nos hace nuestro gigante Hugo Chávez la milicia bolivariana es el centro de las virtudes patrióticas la milicia bolivariana es el cali sagrado de la patria es el encuentro nacional de los patriotas y las patriotas donde solo se requiere para incorporarnos el amor sin condición a esta patria Venezuela al obrero al campesino al estudiante al trabajador al soldado al profesional al joven al adulto a la ama de casa a los movimientos sociales a los con nacionales y a los extranjeros todos y todas que en su corazón tengan el fuego sagrado de la patria revolucionaria y bolivariana y chavista vengan a la milicia de la razón vengan a la milicia del amor de Dios que todo lo soporta todo lo puede y nada lo es fuera vamos con Chávez patriota de Venezuela milicianos y milicianas de Venezuela lealtad 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 con nuestros mártires lealtad con nuestros libertadores lealtad con la patria grande lealtad con los pueblos del mundo lealtad con los consentidos de Cristo Jesús los bienaventurados lealtad con Bolívar lealtad con Chávez lealtad con nuestra con nuestra constitución lealtad con nuestro presidente constitucional y comandante en jefe Nicolás Maduro y por encima de todas las cosas por encima de toda creación amor y lealtad al Dios todopoderoso Chávez vive independencia y patria socialista lealtad siempre quienes somos quienes somos de donde venimos y que vamos a hacer triunfar por Venezuela triunfar por Venezuela Dios bendiga al noble pueblo de Venezuela amén aquí hay mucho que oír estamos hablando de profundización de la democracia porque le estamos dando el poder militar al pueblo de Venezuela estamos empoderando al pueblo de Venezuela como manda la constitución igualmente la milicia cumple grandes tareas para el país hay que seguir cumpliendo la tarea de garantizar los CLAP a 6 millones de hogares todos los meses con los sistemas de control de auditoría previa y pos con la llegada de la milicia al sistema CLAP el sistema CLAP empieza a funcionar como debe ser con honestidad de manera directa sin corrupción quiero compartir con ustedes algunos números a nivel de parroquia tenemos los agrupamientos populares de defensa integral las APD el agrupamiento de cada parroquia 1141 parroquias como dice Diosdado con una sola llamada tenemos 3 millones 300 mil milicianos y milicianas en sus puestos de comando de combate listos y prestos para defender la paz la democracia y la soberanía nacional que nadie se equivoque además tenemos 14 mil 383 bases populares de defensa integral las bases populares de defensa integral hay una por cada escuela o liceo del país 14 mil 383 y cada base popular de defensa integral a su vez tiene la coordinación de las unidades populares de defensa integral tenemos 3 millones 300 mil milicianos y milicianas y ya hoy a nivel nacional tenemos 63 mil 890 unidades populares de defensa integral como núcleo de base que agrupa a los milicianos y milicianas en su calle en su cuadra en su comunidad toda esta estructura la hemos venido armando desde el estado mayor superior en coordinación con los cuatro componentes con todo el personal profesional de la fuerza armada nacional bolivariana y ya me ha dado la buena noticia el general en jefe Vladimir Padrino que tienen listo el proyecto de convertir la ley orgánica de la fuerza armada nacional bolivariana en lo que va a ser muy pronto aprobada por la asamblea nacional constituyente la ley constitucional de la fuerza armada nacional bolivariana donde se incorporan las funciones de la milicia nacional bolivariana como cuerpo combatiente de nuestra fuerza armada nacional bolivariana unión cívico militar ley constitucional del suria para venezuela celebrando los 41 años del coday somos fieles sentinelas guardianes de la nación del coday somos todos soldados de corazón al pueblo de venezuela con coraje y fortaleza garantizamos la paz comando de defensa aeroespacial integral el coday está integrado por una fuerza imponente circulares componentes siempre activos y entrenados la defensa aeroespacial que reguarda venezuela en sus fieles sentinelas con orgullo nacional somos fieles sentinelas guardianes de la nación del coday somos todos soldados de corazón al pueblo de venezuela brindamos seguridad con coraje y fortaleza garantizamos la paz comando de defensa aeroespacial integral fuerza la idea los radares y misiles y aviones muy vigilantes elementos importantes de soberanía y paz ya son 41 años que el coday está cumpliendo y su misión ejerciendo con honor y sin desmayo que el sentinelas guardianes de la nación del coday somos todos soldados de corazón al pueblo de venezuela brindamos seguridad con coraje y fortaleza garantizamos la paz comando de defensa aeroespacial integral reciban nuestro saludo hoy todas nuestras brigadas la marítima insular y también la de Guayana los andes y la central los llanos también oriente la regada de occidente les vamos a homenajear sentinelas guardianes de la nación el coday somos todos soldados de corazón como el general Jesús a la lluvia brindamos seguridad con coraje y fortaleza garantizamos la paz comando de defensa aeroespacial integral bueno aquí hay mucho que extrapolar mucho que aprender y mucho que aplicar más de 140 aeronaves del narcotráfico colombiano y otras han sido derribadas el espacio aéreo es tan soberanía como el terrestre y el acuático señor operador puede bajar un poquito el retorno estamos al borde del feedback hola hola baja un poquito el retorno muchas gracias bueno otras respuestas no solamente para el gorila boliviano murillo sino para los gobiernos de algunos países que pretendan incursionar en el sagrado suelo de la república bolivariana de venezuela recordemos la mayor riqueza petrolera del mundo más minerales estratégicos cuatro o cinco días la del medio oriente 40 días de navegación y siete bases gringas en la hermana república de colombia a la que le dimos libertad junto con otras cuatro naciones y ahora nos responden con esa maravillosa solidaridad típica del traidor santander bueno otras respuestas no solamente para el golida boliviano murillo sino para los gobiernos de algunos países que pretendan incursionar en el sagrado suelo de la república bolivariana de venezuela y no olvidemos que como dice romanos 8 si Dios con nosotros quien contra nosotros vean esto un primerísimo primer plano del Cristo azul que nos mostraba siempre Chávez y este es el hermanito y nunca dejaré de agradecerlo al mayor general Jacinto Pérez Arcae que era su mentor y que me honró con esto donde quiera que se encuentren repito como dice romanos 8 si Dios contra nosotros quien contra nosotros desde el estudio 3 de venezolana de televisión canal pionero de la televisión venezolana porque es heredero de aquel TVN 5 en el que tuve el orgullo de comenzar allá en la charnica en el cerro marín bajando el primer satélite de uso civil que había para América Latina y el único que se atrevió a bajarlo y traducirlo y comentarlo en vivo fue este caballero que ha sobrevivido y donde quiera que se encuentren les dice gracias por permitirnos estar allí con ustedes desde el estudio 3 de venezolana de televisión VTV Víctor Tango Víctor finaliza aquí DOSIE el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite y esto nacional que les mostramos hoy hace rato que ya es internacional gracias una vez más por permitirnos estar allí con ustedes y agradecemos la producción de la doctora Alida Zanoja Maneiro les habló Walter Martínez productor y conductor de DOSIE disponga usted de las cámaras señor director Maneiro